La Policía Ecológica Por la labor de inteligencia se constituyó en la puerta del mercado El Molino 2, que queda acá en el Cusco, donde pudieron intervenir a una persona de nombre Basilia Limachi de Salamanca, natural de la ciudad de Puno, quien se encontraba vendiendo ranas, esta especie acuática, se encontraban en número de 250 y iban a ser proveídas a distintos mercados de nuestra ciudad. Toda comercialización, toda venta, todo transporte, almacenamiento de especies silvestres de fauna están prohibidos y con más razón la rana, porque la rana es una especie no solamente silvestre, sino que también está protegida por nuestra legislación, que quiere decir esto de que esta especie está en peligro de extinción o en vulnerabilidad a ser extinguida. Ya en la ciudad del Cusco ya hemos hecho varios operativos tratando de erradicar la comercialización de la rana. En el mercado de San Pedro, por ejemplo, hemos tenido ya como dos, tres intervenciones, personas ya que tienen sentencias de pena privativa, las cuales se encontraban vendiendo esta especie. Nos han informado que también en otros lugares del Cusco se encuentran comercializando esta especie y próximamente nosotros conjuntamente con Cerfor estaremos haciendo los operativos necesarios para poder encontrarlo. Este es el delito de tráfico de especie acuática. El código penal lo sanciona con una pena privativa de libertad de no menor de cuatro años ni mayor de siete años, además de una pena multa y la sanción administrativa que le corresponde a Cerfor realizar. La señora ha aceptado de que sí estaba vendiendo, ellos tienen pleno conocimiento de que esta es una especie que se encuentra prohibida en venta. Claro, efectivamente, al hacer las indagaciones primogéneas, ella dio otro nombre y ya cuando la hemos conducido acá al local de la fiscalía para continuar con las investigaciones preliminares, ella se ha dado con el dato correcto del nombre, se le ha podido identificar plenamente. Sí, debemos de recomendar tanto a los comerciantes como a la gente que no consuma estas especies silvestres porque se encuentran prohibidas. No solamente nosotros vamos a caer con la sanción penal a la persona que está vendiendo, sino también a la persona que está adquiriendo porque así lo dice el tipo penal.